Ninguno hasta ahora ha convencido. No, no. Absolutamente no. Tenemos que ir a Moscú. Es un gusto saludar a Adal Franco, a Roberto Moscunco, a Rafa Puente. Y bueno, la primera pregunta. Roberto, ¿qué le pasó a Messi? ¿Qué le pasó a Argentina? ¿Qué le pasó a Caballero? ¿Qué le pasó a la selección albiceleste que ha perdido 3 por 0, Roberto, contra una muy buena Croacia? Ángel, me da mucho gusto saludarlos. Muy buenas tardes en México. Les pasó por encima Croacia, mucho mejor, sobre todo en la segunda parte. Una Argentina desastrosa, yo diría sin equipo, sin técnico, sin Messi y sin portero. Particularmente Messi, platicábamos hace rato con Rafa, no sé si lo habíamos visto peor en algún partido. Completamente pasivo, resignado, ni siquiera intentándolo. En el primer tiempo daba la impresión de que había decidido jugar menos para ver qué tanto jugaban sus compañeros. En la segunda parte ya ni siquiera eso. Caballero que había tenido una gran atajada en el primer tiempo, después regala el gol. Y a partir de ahí, la debacle, que es una simple confirmación de lo mal que tiene Argentina jugando mucho tiempo. Rafa, te pregunto qué tanto, un abrazo también para ti, y ahora saludaremos también a Adal, por supuesto lo hacíamos desde que arrancó este enlace. ¿Qué tanto le puede perjudicar a Lionel Messi este fracaso de la selección de Argentina, si es que se llega a concretar? Y como se ven las cosas, es muy posible que se dé, Rafa, porque ha sido cuestionado que con la selección, pues parece que no camina. ¿Qué tanto le puede afectar, Rafa, para ser reconocido como el mejor del mundo? ¿Qué tal? Un saludo para todos. Bueno, mira, sinceramente creo que le puede afectar con la gente que le ha afectado el que califiquen las actuaciones de Messi con Argentina por debajo del nivel que todo el mundo le reconoce a Messi. Yo creo que quitando este partido o esta participación, ya veo muy difícil que pueda enderezar el rumbo a Argentina. No tuvo una buena eliminatoria. En términos generales creo que no ha terminado de cuajar este equipo, que está plagado, sí, de individualidades, pero que no es la primera vez. O sea, ya viene de competencias anteriores sin tener la cohesión que se requiere para poder capitalizar a lo mejor una figura del nivel de Messi. A Messi, a Messi en lo personal, pues el golpe, como a cualquier jugador que participe en una Copa del Mundo, va a ser fuerte. Si queda eliminada Alemania, como presumiblemente va a suceder en la primera ronda, pues va a ser un fracaso irremediable. Pero creo que su imagen no se va a deteriorar. O sea, fuera de Argentina todo el mundo reconoce, y especialmente en España, la calidad de Messi, el comportamiento, el profesionalismo, la forma de ser, cómo ha asimilado en determinado momento no conseguir títulos, porque también los ha perdido en la disputa él mismo. Algunos en eventos de final y otros ni siquiera llegando a una final como ha sucedido en Champions. Pero no creo que eso vaya a afectar la imagen. La carga que le ponen los argentinos, indudablemente que se va a acentuar. O sea, para ellos, Messi está muy por debajo, principalmente de Maradona, que es al que le ponen de referente. Entendiendo que Maradona fue, además de un gran jugador, un hombre que les pudo dar la alegría de una Copa del Mundo. Y que aparte sí cargaba con el equipo jugadores diferentes, pero yo pienso que también sería demasiado injusto enjuiciar a Messi por esta participación. Hoy lo comentaba con Roberto, ya lo dijo Roberto. Para mí el peor partido que le he visto a Messi, y a Argentina lo vi, francamente, un desastre. Adal, ahora preguntarte a ti el gol de Modric, que es espectacular. Rafa, Roberto, tú y mucha gente desde hace rato viene comentando que es uno de los mejores futbolistas. Con el Madrid lo ha demostrado, ahora lo demuestra con la selección de Croacia. Que es muy parejita, que es muy equilibrada, que es contundente. Y lo de Argentina parece que está empezando a dejar de ser grande, aunque duela reconocer eso para la selección de Argentina y para los argentinos, Adal. Bueno, evidentemente que no puedes enfrentar o afrentar así toda la historia que ha logrado y que ha conquistado a través de los últimos, de todos los años, quiero decir, en el mundo del fútbol. Por supuesto que el presente no le favorece y viene a mi mente el tema de lo que mal empieza, mal termina. Y no es una casualidad lo que está ocurriendo ahora con todo lo que sufrieron y las que pasaron a lo largo de toda la eliminatoria. Toda esa dependencia alrededor de Lionel Messi que hoy es el señalado. Es cierto que coincido con Rafa, es uno de los peores partidos que lo hemos visto a Lionel Messi en lo individual. Pero también hay que agregar en lo colectivo. Es ahí en donde pierde demasiado la selección argentina. Pero yo me quedo mucho con eso. No es algo solamente del futbolista del Barcelona. Es una selección que le ha dolido cuando ha tenido distintos técnicos. Y ahora con San Paolo y se trataba de tener una idea de juego distinta. Se trataba de conseguirle un socio a Lionel Messi. Y no solamente no consiguieron a un socio. Y para mí la imagen que describe perfectamente el partido es la desesperación de la pulga viniendo por una pelota al medio campo. Se la quita Otamendi y quiere desde ahí por la desesperación de que no le llegan las pelotas. De que no se encuentran como en el terreno de juego. Esta Argentina no tiene ni pies ni cabezas. Pero insisto, no es de ahora. Es desde la eliminatoria. Perfecto, Ada. Les mandamos un abrazo. Gracias a ti. Gracias a Rafa. Gracias a Roberto Gómez Junco desde Moscú. Ya nos vamos. Desastroso, ¿no, Héctor? Para despedirnos. Terrible. Es un gran solista en una muy mala orquesta. Vamos a revisar la encuesta. Pero ya es gran solista. Hasta hoy el solista estuvo. Para darnos una idea del escenario de grupo y de lo que le viene a Argentina. Si Islandia, en estos supuestos, le gana mañana a Nigeria, incluso perdiendo Islandia ante Croacia, por tema de goles, podría eliminar a la selección argentina. Habría que ir a esos resultados y a ese tema de diferencia de goles. Pero, insisto, si Islandia gana mañana en la escena de Argentina, es brutalmente complicado. Porque perdiendo Islandia 1-0, por ejemplo, podría estar... Hace mucho Argentina no gana nada. Hace mucho. Por eso decía que si Argentina... Esta generación es... Desde el 93 de esta selección no gana nada. No ha ganado. Esta generación se va a acabar sin ganar nada. Sin ganar nada y teniendo al mejor futbolista junto con Cristiano Ronaldo del mundo. Cristiano lleva cuatro golpes, me decía, anda... Cristiano es un mundial. Es un mundial. RB, gracias.